Música 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 Hola platanitos que tal soy Massey Bienvenidos a un nuevo video de un la recámara Y platanitos bienvenidos a un nuevo video de PVP Estamos aquí en One in the Quiver Es cierto, MikePlex, mira ese señor ¡Ay, ay, ay! Vente para acá Mira, mira, baja por las escaleras, baja, primo Y ¡bam! ¡Bam! ¡Toda tu cabeza! Vale, mira, ahí viene otra ¡Ey! Vale, es un osito ¡Ostras! ¡Ostras el osito! ¡Ostras el osito! Vale, lo mato Mira, mira, por ahí ya sale uno y ¡bam! ¡Toda tu cabeza! Vale, el primo Llegará, 20 kills, ganará la partida Vamos a ver qué tan sale esto, es un vídeo simplemente pues jugando Un poco a uno en la recamera, así que dejar un likecito Si queréis más ¡Uy! Casi lo mato Vale, vale, hay que seguir a esta señora, hay que seguir a esta señora Cuidado con la señora, cuidado con la señora, cuidado con la señora Cuidado con la señora, ahí está, se la ha liado, Mike Muy buena, vale, ya llevamos cuatro Hay uno que lleva siete ya, o sea, ¿cómo has conseguido ya? Siete kills, mira, vuelve la venganza Del osito, la venganza del osito La venganza del osito, vale, lo conseguimos matar, cuidado por detrás ¿Qué viene? ¡Ostras, cuidado aquí, cuidado aquí que se va a liar Cuidado aquí que se va a liar, ese señor de aquí detrás Es el que lleva diez kills, vale, vale, hay que matarle, hay que matarle Vale, lo hemos matado, estoy de medio corazón Voy a morir, voy a morir, me ha matado el osito, me ha matado el osito No, jajaja, o sea, venga, mira, mira, mira Adiós, señor ¿Cómo se puede ser tan capero, tío? O sea, what the fuck Cuidado, primo, uy, casi matamos a ese señor, vale Ahí viene zombie, ahí viene zombie, muérete zombie Muérete zombie, no, me han reventado Con la espalita, vale, voy segundo Tengo ya 6 kills, el primero lleva 11, la verdad que es un maldito Pero bueno, esperemos que no haya ningún hack En esta partida, que podamos hacer una buena partida Un buen play, que sea algo divertido Gracioso y para toda la familia, muérete, muérete, no Me ha venido el otro a ser la rapiña, que guarraco Chaval, maldito, en serio, tío Casi lo mato En serio, si tío está jugando Simplemente a estar por ahí haciendo el melóncio, tío Ya está, ahora me vengo de ti Vente para acá, vente para acá, ahí está, venga, a tomar por saco Vale, perfecto, viene zombie, viene el otro Vale, ahí está, vamos, vamos Otra aquí, otra aquí, para más, sí, vamos, bomba Vamos, GG, GG, señores Vamos, uy, vale, vale, tengo poca vida Tengo poca vida, me voy a reventar, me voy a reventar el culo Cuidado, cuidado, ay, 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 esa aquí es mía Esa aquí es mía, esa aquí es mía, esa aquí es mía Vamos, me la llevo y viene esa señora, uy Vale, con cuidado, con cuidado, ay, Dios He quedado segundo, o sea, ha durado dos malditos Minutos esta partida, lol Bueno, venga, va, segundo intento No sé cómo, o sea, es que de el primero De los mortales, porque vamos, la señora Que ganó, o sea, madre mía, pedazo pro, o sea Venga, muérete, ahí está, perfecto, primer kill de la partida Mira esa señora, ahí está, venga, segunda kill Madre mía, soy la maldita pro del arco De esto, vale, vamos, vamos Otra, 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 vale, se la liamos, se la liamos Vamos, 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 vamos Un hit más y ahí está, a dos carasones Pero ya llevo tres kills Madre mía, tío, es que la tía quiere llevar cinco O sea, cómo lo hace, cómo lo hace, señora Vamos, ahí está, en toda tu face, madafaka Vamos, ahí está, casi lo mato, casi lo mato Vamos, vamos, a este le tiene que quedar nada para morirse Vamos, vamos, ay, no ha matado a nadie, no ha matado a nadie Me van a arrevetar, me van a arrevetar todo el culo Me van a arrevetar todo el culo Vale, 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 ahhh Tenía solo dos carasones, vale Llevamos cuatro kills, la primera persona tiene ya siete O sea, madre mía, malditos pros, vale, vale ¡Eh! ¡Dios! ¡Qué buena que es, madre mía! La mejor jugadora de One in the Queer del universo Vamos, ahí, señor Ay, no, en serio, no le he dado Tuvete pa' acá, tienes que morirte Tienes que morirte Es mi destino, es mi misión Es Pokémon, tío Ahí está, tú eres mi amigo fiel Nos debemos entender Vale, vale, vamos Ahí está, doble kill ya para Masi Vamos Uy, casi hago la triple Vale, vale, hay que ir a matar aquí a la foca La foca o lo que sea, la ballena Vale, hasta luego, prema Vale, por aquí, por aquí, mucha gente Por aquí, mucha gente ¡Vamos! ¡Uy! Vale, vale, cuidado que ese señor de ahí tiene flechas Cuidado que ese señor de ahí tiene flechas Pero lo que no tiene es un compañero muy épico, ¿vale? Tengo un corazón solo, me lo tengo que jugar ¡Uy! Vale, vale, este señor de aquí, este señor de aquí Vale, vale ¡No! Madre mía, vale Llevo nueve La primera persona lleva catorce Esto está saliendo muy, pero que es muy bien La verdad es que la partida está saliendo bastante, bastante guay Venga ¡Vamos! Ahí está, ostras, ostras, cuidado con este Cuidado con este Cuidado con este, vale, vale A este, a este hay que matarlo, a este hay que matarlo A este hay que matarlo Vale, vale, vale Uy, cuidado, 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 primo Vale, me mata, ¿eh? Me mata, me mata, me mata O si no lo mato yo ¡No! Me ha venido el otro por detrás Pero maldito Yo estaba centrado en la pelea contra el otro señor Vale, esta partida seguramente la perdamos también Pero bueno, llevo ya 10 kills No voy nada mal, la verdad Voy en cuarta, quinta, sexta posición Vale, vamos a ir a por ese Miren, miren, cómo viene aquel Este tío es el puto amo, ¿eh? O sea, tal cual, ¿eh? Este tío, tú eres el puto amo, me comentan, ¿no? Vale, ahí está, pipi Lo conseguimos matar Vale, ahí viene ese señor Muérase Ahí viene esa señora Se muere también ¡Vamos! Bueno, dicen que la tercera va a la vencida Así que vamos ya a por una nueva victoria O más bien a por la primera victoria De este vídeo Que es que, madre mía, tío O sea, mira ¡Uah! Premo, ahí está, te mueres Vale, muere de ahí, tranquilito Para estar con un nuevo mapa Cuidado Uy, vale, pensaba que ese señor iba a ir a por mí Cuidado, Premo Se está liando, se está liando tacote ahí What the fuck Cómo me he muerto ahí No lo sé ni yo Vale, mira, aquí hay un señor ¡Oh my god! That kill, that kill, motherfucker ¡Uah! ¡Uah! Ahí está, te mueres Perfecto Ahí viene por acá ¡Oh, perfecto! He matado a otro Vale, vale, te mueres, te mueres, te mueres ¡Te mueres! ¡No te mueras! Vale, con cuidado ¡Ah! Vale, estoy a mitad de vida Cuidado, tengo dos flechas más Tengo dos malditas flechas ¡Ay! Dios, qué susto me han metido ¡Malditos! ¡No! He disparado contra el tronco Este hombre hay que matarlo Este hombre hay que matarlo Sí, sí, tú Solo llevas una aquí Tienes que ser malo ¡No! Me han reventado con el arco Yo he pensado muy bien Pero luego me han reventado el culito Vale, muérete, muérete, muérete ¡No! Pero, tío Que no mato ya a nadie O sea, ¿qué ha pasado? Yo pensé muy bien esta partida Yo pensaba que iba a ser pro Yo pensaba que lo iba a matar a todos Yo pensaba que iba a ser feliz Pero no Solo viene gente aquí a molestarme y a matarme ¡Muérete, pelotudo! ¡Ostras! No, me han quitado aquí Vale, vale, vale Muérete, muérete, muérete Perfecto Vale, con cuidado Vengo por detrás Y... ¡Eh! Nada, esa flecha fue tirada ahí a ninguna parte Vale, con cuidado Ahí está, cuidado Que la lía ¡No! Vale, no, no Me voy a hacer foco Me voy a hacer foco Vale, conseguí matarla ¡No! Tenía la flecha y no la pude tirar Tío, madre mía Qué mala suerte Vale, vale, vale A ver, hay que matar a alguien Hay que matar a alguien Vamos, prueba ¡Oh! ¡Lol! That hacker That hacker That hacker, chaval That hacker, chaval La que acabo de ver Chaval Madre mía El tío iba ahí con un kill aura, chaval Este, este, este tío es hacker, ¿eh? Este tío es hacker Míralo, míralo Eh, atentos, atentos Mira, mira, mira Míralo, míralo, míralo Y el otro, y el otro ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay tantos hackers, tío? Mira 360 nos go ¡Bah! ¡Bah! ¡Lol! Me da igual ¡Qué tiraco! ¡Madre mía, lol! Pues nada, platinitos Con este tiraco súper épico Despedimos este vídeo Porque la verdad No se puede grabar ninguna partida Porque hay hackers por todos lados Y la verdad que se hace bastante aburrido Y la verdad que sienta bastante mal Cuando está jugando bien con un par de personas Y viene un hacker a reventar Tercula Y mientras vuela con Aimbot Y demás Dejad un likecito Para este súper vídeo De One in the Queer Nos vemos en el siguiente ¡Hasta otro platinitos! ¡Adiós! ¡Adiós!